Tras los cuestionamientos de Jorge Cambronero y su preocupación, quien es el padre del joven Víctor Hugo, de 33 años de edad, quien está desaparecido desde el domingo anterior, cuando al parecer fue al río en el sector de La Bonita, en Pérez Celedón, la Cruz Roja brinda su posición al respecto. Indican que desde el primer momento de los hechos estaban en el lugar, hasta contaron con especialistas haciendo recorridos en la zona. Sin embargo, tras horas de recorrido no se tiene ningún indicio para saber qué realmente pasó, por lo que quedaron en coordinación con los familiares de estar pendientes y tienen información adicional. Pero nuestra posición como Cruz Roja y particularmente como coordinador operativo es que sí hemos estado ahí, hemos trabajado con ellos desde el primer momento de la alerta, hemos buscado personal, nos apersonamos al lugar a recoger indicios, trabajamos de tú a tú con ellos durante todo el día, desde las 8 de la mañana se envió un recurso que eran cinco socorristas donde iban un especialista en un buzo y un especialista en rescate acuático que conocen mucho de la zona, que conocen del río, él fue el que nos dio la indicación de que no debíamos ingresar al lugar como tal. Se trabajó hasta altas horas de la tarde, tipo cuatro y media y ahí fue donde se quedó en claro con los familiares de que nosotros nos íbamos a mantener en la disposición de que cuando se diera alguna situación, con certeza, nosotros nos íbamos a ingresar algún indicio certero de que realmente o la indagación o el testimonio del muchacho que supuestamente lo acompañaba en ese momento, que creemos que en este momento sería la pieza clave para saber qué fue lo que realmente pasó. En la Cruz Roja precisan que además coordinaron con las bases en otros cantones que dan continuidad al río donde al parecer cayó el joven. Adicional, nosotros ya alertamos a Guardacostas, alertamos a todos los compañeros operativos de esta región, llamemos Buenos Aires, llamemos Palmar Norte, Ciudad Cortés y Ciudad Neyli, que son los que podríamos estar hablando de Hipotrero Grande, de lo que es el trayecto del río, porque también tenemos que ser claros y realistas que estos dos días ha crecido muchísimo el río, han habido correntadas muy fuertes, que por lo tanto si realmente y lastimosamente se hubiera dado esa desaparición, el cuerpo estaría bastante abajo, no en el sector donde se inició la búsqueda. Núñez aclara que sí se ha enviado personal a la zona. Que el domingo es donde se da la supuesta desaparición de este muchacho. Es hasta el lunes a las 6 y 30 de la tarde donde se realiza el primer llamado al 911, donde informaban de que un muchacho el domingo había desaparecido. Nosotros el día lunes enviamos personal a la zona para corroborar información, para buscar información, donde nos dijeran si concretamente quién había estado con el muchacho, que nos aclararan el panorama para nosotros poder iniciar una búsqueda como tal. Desde el primer momento que se da esta situación, han habido muchas versiones encontradas. En la Beremérita Institución afirman que la familia cuenta con el apoyo de la Cruz Roja.